¿Qué tal muchachos? Sean bienvenidos a un nuevo video, pues en este video adivinen, adivinen, adivinen. Con esta plantilla, con esta formación, logré clasificar a división 1. La agarramos de vicio, sí, pues no, la agarramos de vicio, pero no se necesita épicos, no se necesita big time, o sea, solo son los dedos, solo son los dedos, ya. Yo solo, un épico que tengo es Batistuta, y para mí es el más, más crack de todos los delanteros. Y pues sí, gente, se logró, se logró el objetivo que estábamos queriendo, le agarramos de vicio al juego, ya, y llegamos a primera división, papus. Llegamos a primera división, ahí está, llegamos a primera división. Desde la primera división jugarás partidos con un ranking basado en la valoración, acumularás victorias y trata de llegar a lo más alto. Listo, ahí está, muchachos, ahí está. Llegamos a primera división, justamente ahora que estoy grabando. No pude grabar el partido, pero tengo ahí algunos de estos, por ejemplo, el penal que me cobraron al primer minuto, creo, en contra mío, ya, y, o sea, estábamos en contra del, del marcador y todo, ¿no? Así que, pues bueno, se logró, ahí está, gente, se logró, justamente, con esta plantillita que tengo, que ya lo han visto en varias ocasiones, en varios en vivos. Pues, Ronaldinho, Messi, no tengo el Messi de Argentina, pero son buenos jugadores. Rume, de Michelis, o sea, son buenos. La verdad es que son pocos los que se necesita, simplemente son los dedos, ¿no? Así que, pues bueno, sin nada más que decir, vamos a ver con quién ya me toca. División, división 1, gente, división 1. Llegamos a división 1. Marcus Pérez, el canal, es de división 1, ¿no? No se tenía que quedar atrás. Creo que, no jugábamos división. Así que, la mayoría dice, juega, juega, juega. Bueno, pues a darle, a jugar, a darle división. Bueno, bueno, salió el rival, salió el rival, gente. 25.000. Yo te gano, no te gano o sí. Bueno, ese nombre pendejo, ¿no? Bueno, él también, miren, no tiene ningún, ningún pack, ni nada. Son los dedos, como les digo, son los dedos los que te pueden hacer ganar, ¿no? Ya, así que, pues bueno, vamos a poner, siempre también tienes que ver, el, si está en Onda o no otros jugadores, ¿no? Por ejemplo, Rummenigge me sale mejor, de Michelis me sale mejor que Marquinhos. Ay, no mames, ¿qué dice? No, no, Méndez. Bueno, acá me faltaba un jugador, no lo traje. Así que, pues bueno, vámonos para allá. Con esta formación hemos llegado, ¿eh? Con esta formación. Así que, pues bueno, vámonos para allá. Bueno, bueno. Este güey, creo que ya le hemos ganado anteriormente, cuando está dándose en división 7. Uy, no, no manches. Entonces, vamos, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá ya es máxima competencia, gente. Acá no hay que, está iniciando, no. Acá es máxima competencia, ya. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron una? Bueno, bueno, estamos contra el marcador, ya. Pero bueno. Tienes que ver siempre abajo también, ¿no? Si le están marcando a tu jugador o no. Siempre tienes que ver eso. Por ejemplo, ahí también yo tengo libre, ¿no? Y Rummenigge no la perdona. Bueno, córner. Acá tienes que... Bueno, yo le doy mis tiros libres así, pegadito. Para que podamos... Dar el contraataque, ¿no? Ahí está. Uy, no manches. De Michelis. Vamos, de Michelis. Bandai. Albert. Y la verdad es que tienes que ser vicioso al juego. O sea, no vicioso, ¿no? Sino tener tiempo para llegar a primera división. Porque una es que bajas, subes, bajas. Es así. Es así el juego. Y lo más roto que está es por las bandas. Es por las bandas lo que está roto. Tú atacas por las bandas, o sea, los corners. Pues, te va a resultar. Te va a resultar. Porque justamente está rotísimo. Los corners, o los tiros de esquina. Tiros de esquina no, sino centros. Los centros. Ese está roto. Está rotísimo, digamos que darle al central. Y que cabecee nomás, ¿no? Pero es, o sea, es complicadito. Un poco complicado. No es, digamos, que algo difícil. Que se puede decir, por ejemplo, al rival ahorita. No sé qué le está pasando. Porque se está parando, ¿vieron? Uy, que sí pasa. Miren, por ejemplo, se para. Y yo no. Yo, o sea, yo normal estoy jugando. O sea, ahorita fijo lo bota. Golazo. No, mames. Qué dedos que sacó. Qué dedo. Ustedes creen que se vaya. Bueno, me resultó. Y si se va, pues, normal para mí. Gente, recuerden que se pueden suscribir al canal. Suscríbanse si no estás insuscritos. Y dejen su like si no has dejado tu likecito, ¿no? Y pues nada. Gracias por estar viendo este videíto. Yo te voy a, a partir de ahora, más consejitos para primera edición. Sería algo absurdo que te traiga. O bueno, he ganado, dice. Baja calidad. Pero bueno. Yo no hice nada. No hice nada. Bueno, ahí están mis primeros 30 puntazos. Mis primeros 30 puntazos. Todavía ni al ranking dentro. Quiero ver el ranking. Uy, papá. Miren. Dos mil. Yo estoy 530. No mames. Pides mucho, Marcos. Pides mucho. Pero bueno. Fase anterior. Fase actual. Pero mundial. Yo quiero. No solo es de Perú. Mi posición, güey. Pero bueno, bueno. Somos ese 0.2 gente de los que están ahí. Que están en primera edición. Y pues la mayoría está en novena. O quinta también, ¿no? Debe jugar. Es chévere. La verdad es que yo sé que hay lajeros y todo. La nota. Pero es algo, digamos, que de adrenalina ganar o sufrir o empatar la derrota. Es fregao. Es fregao. Pero bueno. Yo les quiero contar este resultadito. La mayoría de mis suscriptores pedía. Estabas en primera edición. Estabas en primera edición. Pues acá estamos, gente. Acá estamos. Primera edición, papá. Así que pues bueno. No olvides dejar tu like. Suscribirte al canal. Y pues nada, papus. Ya les traigo más videitos. Cómo llegar a primera edición. Me fue re difícil. Pero ya le estoy agarrando la dinámica. Bueno, pues muchachos. Suerte. Y no dejen. No olviden dejar su likecito. Nos vemos en otro video. Hasta la vista.